Saludos a todos. Mi nombre es Diomira Hidalgo, docente en una academia militar de educación superior. En esta oportunidad vamos a proporcionar un ejemplo práctico de cómo generar un proyecto B-Learning en la clase presencial y en el aula virtual. Será aplicado a la asignatura comportamiento organizacional correspondiente al sexto semestre de administración. Son dos los objetivos a cumplirse en este ejemplo. El primer objetivo es aplicar el B-Learning en el tema, la gerencia, de la asignatura comportamiento organizacional. El segundo objetivo es distribuir adecuadamente las actividades presenciales y virtuales para lograr un aprendizaje y generación del conocimiento de este tema, integrando las aulas virtuales en la educación presencial. Para ello vamos a basarnos en la metodología PACIER, específicamente en lo relacionado con el bloque académico, el cual está constituido por cuatro secciones, la sección de exposición, la sección de rebote, la sección de construcción del conocimiento y la sección de comprobación. Dentro de la sección de exposición vamos a realizar tanto actividades presenciales como actividades virtuales. Las actividades presenciales estarán relacionadas con la exposición del tema por parte del docente, subjetivo su importancia. También se expondrán las generalidades, conceptos básicos y características. En la forma virtual se van a proporcionar el material de apoyo para reforzar y ampliar la clase presencial. También se van a incluir enlaces relacionados con el tema que ampliarán los conocimientos y que serán utilizados a lo largo del camino. Dentro de la sección de rebote se va a realizar una actividad virtual que será la elaboración de un documento sobre los diferentes roles gerenciales y la toma de decisiones, de tal manera de invitar al estudiante a revisar la documentación proporcionada en la sección anterior y subidas al aula. En la sección de construcción del conocimiento vamos a realizar dos actividades virtuales. La primera es un foro donde se discutan los procesos interactivos gerenciales dentro de la organización y la segunda actividad será la elaboración de un wiki donde el estudiante proporcione información sobre el modelo del comportamiento organizacional y sus diferentes niveles. En la cuarta parte, la sección de comprobación va a contener tanto una actividad presencial como una virtual. En la virtual es la elaboración de un ensayo que contenga un análisis sobre el comportamiento organizacional. En la actividad presencial se hará un debate en el aula en el que se discuta sobre el proceso gerencial y su relación con otras disciplinas. Para culminar, se debe destacar la importancia de que el proceso académico que involucra actividades B-Learning debe tomar en cuenta una estructuración sencilla y adecuadamente planificada con la finalidad de generar procesos de interacción favorables y productivos. Podamos motivar la generación del conocimiento por parte de los estudiantes y facilitar el proceso tutorial docente. Espero les haya gustado. Muchas gracias por su atención.